Si no han visto el video anterior en donde compré un lote grandísimo de consolas estará aquí en la descripción y en la pantalla Váyanlo a ver es una tremenda chulada de esta forma entenderán mejor el video En conclusión todos los juegos que están viendo aquí en pantalla los compré en un precio de mil pesos Que son aproximadamente 50 dólares extremadamente económico Toda esta revisión de consolas, calación y demás es completamente en vivo en la plataforma morada Así que si gustan ir a verme, a saludar y ver como hago este tipo de cosas completamente en vivo Mi link estará en la descripción, neta, no se arrepentirán Sin más dilación los dejo con el video y enseguida comenzamos Si eres de los que pones 5 pesos para la peda y se chinga todo el cartón Chécate esta aplicación En Venomo Podremos invertir y hacer trading inteligentemente Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio güey no te preocupes En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Si quieres consejos para invertir sigue a Venomo Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más que decir sigamos con el video Y bueno bros ya estoy completamente en vivo ya se la saben Estamos transmitiendo en Twitch por si ustedes están viendo este video en Youtube Vamos a estar haciendo todo este tipo de cosas Así que si quieren estar completamente en vivo aquí estará mi link en la descripción Sin más que decir empezamos Miren bando estas son las consolas que sobraron Les resumo Estas son las consolas que no calamos en el video anterior Tenemos una Xbox 360 Tenemos un Xbox One Y tenemos una Playstation 3 Vamos a calar todas estas consolas Y al final uno de ustedes en el directo también se la llevará Y va a haber una sorpresa bastante buena que también de Youtube Así que esténse pendientes porque va a estar muy chingón Nadie se queda atrás Así que pues vamos a darle Sé que esto es engorroso banda Pero son las cosas que uno tiene que hacer Ahí les va una sorpresa Chequense Vean esta es la bolsa que el buen ángel quedó de mandarme después por Uber Así que si les resumo todo sucedió bastante bien Le deposité el dinero restante que fueron mil pesos Que son aproximadamente 50 dólares Todos estos juegos Toda esta bolsa de aquí 50 dólares Ahorita Ustedes en los comentarios Quiero que me digan ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? Quiero que me lo digan Me preguntan ¿Por qué tienes un dedo chueco? Güey El dedo chueco es lo de menos Guáchate Mira No tengo rayita Güey Güacha Güey Creo que los dedos chuecos es lo de menos No tengo raya Eso sí que está grave En todos los dedos tengo raya Menos aquí Y no me quemé ni nada Así nací Pero bueno Ya sigamos Así soy yo Un hombre de sorpresas Vamos a empezar a sacar juegos hacia lo bestia Si valió la pena Fueron 270 dólares Pero vamos a empezar a sacar Ah Miren Esto es lo primero que salió Es como una carapeta Vamos a abrirla Vamos a ver que show Ah perro Esta Es la carpeta de la que me mandó fotos Las van a estar viendo por aquí Estos son los juegos que vienen de Play 3 Venimos completamente preparados Se van a Aquí tenemos el Dark Souls de Play 3 El 1 Aquí tenemos el 2 Básicamente viene Dos titulazos de acá Aquí tenemos el Dark Souls Espero que sea el 3 Miren La neta No soy muy fan de esta saga Pero ya tenemos 3 Dark Souls Ah Me vengo Miren La neta La neta banda Y aquí tenemos 3 titulazos Y vienen Vamos a ver la estética de los juegos Ah perro Miren Vuelan Iba a decir Está en una estética de 10 Pueden apreciar la estética Está bastante bueno Son joyitas Eh Son joyitas O joyotas Como le quieran decir Eh Tenemos God of War Estos juegos Simplemente el detalle Es que no viene en la caja Tenemos el God of War Tenemos el God of War Collection Estética perfecta Eh Les voy a resumir Que estos son los juegos Que compré en mil pesos Mil pesos Este muchacho me llena de orgullo Se dan la idea de que buenos títulos Y creo que ya se pagó tan solo Con esos Esos 4 o 5 títulos que hay aquí Vean Aquí tenemos el God of War Origin Collection Otro God of War Perro Venimos con todo Tiene el Batman Arkham City Este también es juegazo Por si no lo han jugado Y también tenemos otro Batman de Play 3 Tenemos muy buenos títulos La neta Lo que es Son titulazos Creo que esto no lo hubiéramos encontrado Ni de pedo en el Tianguis Tenemos el Borderlands 2 Tenemos Borderlands 2 Repetido Por 2 Tenemos El Xum Enemy Widen Eh Ahí Inserte meme de Open English Open English.com Classes en vivo 24 horas Eh Tenemos el XCOM Tenemos Rayman Legends ¡Oh! Y Y Y Esta Chequense Es el Jack and Daxter Yo siento que el suscriptor Me mandó esta foto tal cual Porque quería que yo la comprara ¿Sabe que ando buscando estos juegos? Y me puso el Jack and Daxter La colección para Play 3 Ah Esto si que es bueno Obviamente voy a buscarle la caja Pero también tenemos el Playstation El Playstation All Stars Estaba bastante bien Cuáchanselo Vamos a checar igual su estética Veanla Creo que todos los juegos Vienen completamente perfectos Son como de colección Así que vienen bastante bien ¡Qué buen servicio! Vamos a seguirle dando ¡Oh! Y la cerecita del pastel Teníamos que acabar con GTA V GTA V está muy bien valorado Actualmente para Play 3 Yo creo que tan solo este disco Ha de valer sus 300 pesos A lo mejor con caja Vale unos 400 Pero así solito Si ha de valer sus 300 GTA V Tenemos GTA V Y creo que ya son todos los títulos Porque aquí como que ya no pesa Pero vamos a darle Vamos a seguir viendo Sí miren Ya son todos los títulos de Play 3 Vamos a contar los títulos Extremadamente rápido A lo mejor ahí va una cámara rápida 19 juegos de Play 3 19 juegos de Play 3 Si nosotros tan solo vendiéramos Cada uno en 100 pesos Que hay títulos que obviamente Valen más que 100 pesos Si cada uno lo vendiéramos en 100 Ganaríamos más Serían 1900 pesos Y les recuerdo que todos los juegos Nos costaron 1000 pesos Créanme que apenas Vamos empezando Así que sigamos Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso La bolsa todavía trae bastantes cosas Vamos a irle sacando cada uno de los juegos Y lo ponemos Vamos primero Forza Horizon 3 para Xbox One Miren tremenda chulada traigo en los brazos Trae esto Y vamos a checarle la estética A algunos Solo a poquitos Porque la mayoría de Play 3 Vienen bien eh Aquí como pueden observar Aquí tenemos Una estética perfecta Una estética muy buena La neta sí Me vengo Vamos a seguirle Tenemos Indiana Jones Para Xbox 360 Igual este Si tiene sus Ah miren Aquí trae Bonus Trae reintegro Este trae dos juegos Trae el Kung Fu Panda Y trae el Indiana Jones Ahí tenemos un juego extra O no sé si los dos Ah sí miren Los dos vienen de por sí Kung Fu Panda Indiana Jones Así que viene completo este juego Uy qué premio doble Dos por uno ni en el super La neta Perro Este no sabía que venía Miren GTA V para Xbox One Les digo Y les reitero Todo este pack Me costó mil pesos Mil pesos eh Vamos a darle Ah perro Falta que traiga Mapita Pues aquí está Miren Trae su mapita No está en las mejores condiciones Posibles Pero lo trae 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 el mapita eh Esto está cabrón eh Esto está cabrón Tan solo este juego está como en 400 pesos Miren Traemos GTA V Vamos a seguirle Unos 600 varos eh Sí Miren Otro Forza Horizon El Forza Horizon 4 Este es un juegazo Yo digo que este mínimo Sí Unos 500 pesos Igual Está bastante bien Ven Trae todo Trae hasta su etiquetita de nuevo El juego está impecable Les digo que todos los juegos de este lote Están impecables Y todos me costaron mil pesos Me atrevo a decir que por estos dos Ya son los mil pesos ¿Qué votan? Yo digo que sí Ya son mil varos Pero bueno Vamos a seguirle Eh Tenemos el El WWE 2016 Tenemos FIFA 16 Este sí está muy barato Tenemos juegos de DS Esto sí no sabía Oh perro Este según yo es un buen título Les voy a decir Y les voy a ser sincero No soy mucho de juegos de Nintendo Pero Este juego según yo está muy buen valorado Si alguien me puede decir el precio Allí en el chat Estaría bastante bien Pero según yo Cualquier juego de Pokémon Está bien valorado No son juegos que se suelen depreciar muy poco Vamos a seguirle Call of Duty Black Ops 2 Este sí es un juegazo Para los Under de la Xbox 360 Ah Tremenda chulada Sé que algunos lo han de ver jugado Este juego representa horas y horas en la 360 Yo lo jugué aquí eh Mínimo Sí igual unos 300 400 pesos Y aquí me están comentando en el chat Que este sí lo valoran en unos 500 600 pesos Es que sí Pokémon Son buenos juegos Y no se devaluan muy Muy cabrón Y más si son de Nintendo Tenemos Batman Para Xbox One Miren Les pronunciaría esto Pero tendremos que poner otra vez el meme de Open English OpenEnglish.com Profesores norteamericanos 24 horas al día Arkham Knight Creo que nada más es Knight Sí Ya está Pues tenemos este Tenemos Tenemos otro de Batman Pero de 360 El Pokémon unos 500 Yo digo Yo también digo Miren Otro Forza Tenemos el Forza 2 El Forza 3 Y el Forza 4 Nos está saliendo toda la colección acá Falta que nos salga el último que salió ¿No? Creo que es el 5 Miren También La estética de la caja es reprochable Esta sí La caja es reprochable Ah Misterio Comenta Heilgrasa Heilgrasa perros Ahora que ya está la grasa 2 La neta Todos únanse perros Miren Continuamos Battlefield 3 Ah Miren Sus dos discos No Creo que aquí sí le faltó un disco Sí sí le faltó un disco A ver si no lo tiene aquí No Sí nos faltó un disco Pero bueno Es el disco 1 de Multiplayer Y el Cooperativo Creo que nos faltó el de instalación Pero el de instalación Según yo se puede Descargar directamente de Xbox Así que Pues tampoco es tanto pedo Tenemos Mafia 2 Ay algo se cayó Se cayó un pedazo de cajita De la caja Miren creo que de aquí Se cayó un pedacito Ah miren No sé de dónde se cayó Pero se cayó de algo Tenemos todos los panfletos Hasta parece como edición especial Una de las cosas Que yo me arrepiento actualmente Es que por ejemplo Vamos a ponerles Las cajas de Xbox One Normalmente solo vienen con códigos Vienen con un panfletito Vienen muy raros Pero si se dan cuenta En tiempos de la Xbox 360 Se daban el tiempo De hacer un manual bien bonito A lo mejor Este ya no está tan chido Pero hay juegos Que vendrán con manuales Estupendamente buenos Un recuerdo muy hermoso Gracias Y no sé Es una de las cosas Por las cuales Yo ya no compro Juegos físicos Prefiero comprar los digitales Ya no los hacen Con amor Ahí como comentan A mí tampoco me hicieron Con amor Chale Pero bueno Continuamos Tenemos Mafia 2 El Saints Row 2 También son titulazos Todos los Saints Row Creo que son buenos No conozco un título De Saints Row Que diga Este está culero Sino que la mayoría Están muy buenos De los que más me gustan Es el 4 A ver Está en muy buenas condiciones Vamos a checarle Igual las condiciones Pasa Pasa Pasable Yo digo que está bastante bien Miren cuántos juegos llevamos Recuerdo que esto Todo mil pesos GTA 4 Este es de los pocos juegos Que sigo pensando yo Que si lo hicieron con amor Miren Trae sus dos disquitos Creo que uno es de DLC Vean Y aparte pues tenemos Igual su mapita Y tenemos igual Su guía de juego Bien hechecita y todo A esto me refiero Con que los juegos Estos si los hacen Con amor Es bellísimo No los de One De echar un pinche Plafetito bien culero Y ya Tranquilo hombre Tranquilo Tranquilo hombre Por favor tranquilo El juego de Kinect Vean El juego de Kinect Lo que más falta Normalmente es esto Esto no lo metían Con el Kinect tal cual Sino que esto Viene con los juegos Así que es un parote Que lo traiga Sin embargo Este juego No cuesta mucho Para la gente Para la gente que quiera Jugar juegos de Kinect Y todo eso En su Xbox 360 Les recuerdo Que estos juegos Están como en ¿Cuánto? ¿10 pesos? Miren hay video eh Vayan a ver el video Que fui a comprar juegos Y esto Todos estos juegos De Kinect Los venden en 10 pesos Ya ni regalados Los quieren Mira Minecraft Me vengo Minecraft Es un juego Que tampoco Se devalúa mucho Y yo tengo Una historia Muy grande Con el Minecraft A lo mejor Un día En otro streaming Se los cuento Porque gracias A Minecraft Empezó mi carrera Como youtuber Gracias a Minecraft Tuve mi primer empujón Y empecé a hacer Negocios muy grandes Con Minecraft Joder Que gran historia Tío Me emocionaba y todo Que final Épico Es buenísimo Literal Me hicieron una fortuna Con Minecraft La neta Pinche Minecraft Si me sacó De un gran aprieto Un día se las voy a contar Díganme un día Y un día se las cuento El story time Sigamos WWE 2014 Teníamos uno en Xbox One Y este Es el último Vean El Guitar Hero 3 Legends of Rock Las leyendas del rock Y pues igual Manualito Les digo que la mayoría De juegos Vienen en un perfecto Y excelente estado Miren Por mil pesos Banda Sean sinceros Por mil pesos ¿Creen que valió la pena Todos estos juegos? Esto venía en el lote Mil pesos Yo la neta Pienso que valió Muchísimo la pena Literal Estuvieron regalados Con tan solo Dos juegos Dos juegos El GTA V y otro Ya Ya se pagan Todos solitos No sé Creo que es de las mejores Compras en el canal Y lo reitero Creo que es el mejor Ofertón de ofertones Creo que fue más ofertón Que incluso cuando compré La Xbox Series Z En 100 baros Este acaba de salir Este Series Z Es de Microsoft De Xbox Este Chécalas ¿Y esto en cuánto? Vamos Voy a estar pidiendo 100 baros No Ni tan así Porque pues ese video Ya saben que Puro coto Pero la neta Si se rozan los huevos Si hubiera sido real Pero bueno Vamos a continuar Estos son todos los juegos Estos son los juegos Que vinieron La neta Buen ángel Te mamaste Si estás viendo este video Y gracias Por vender esto al canal Porque Muchas de estas cosas Van a ser para las consolas De un peso Para regalarlas en streaming Para dárselas a suscriptores Ya saben que yo siempre Ando dando de todo Entonces Pues esto si Nos va a venir Como anillo al dedo Así que Continuemos Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemias No existen Soy hipócrita No lo creen así humanos Si el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de esclavos Soy